Hola a todos, me llamo Cristian Savillón, soy diseñador gráfico freelance. El Centro Cultural de España me ha invitado a darles un tutorial de Photoshop básico. Esta es una actividad de la campaña 14 días, 14 artistas. Pues sabemos que estamos en tiempos de crisis y les tengo esta pregunta a modo de introducción. ¿Qué significa la creatividad en tiempos de cuarentena? Pues para mí tenemos que apostarle a la creatividad, no tiene que parar, todo lo contrario. Esta debe seguir con mucha más fuerza en estos tiempos. Pues son días de encierro, de aislamiento social, de quedarse en casa por el bien de todos y para evitar que se siga propagando la pandemia del coronavirus en nuestro país. Pues frente a esta situación, muchos artistas sumaron su voz para generar conciencia y lograr que la gente permanezca en sus hogares. En tiempos de crisis, hay que dejar que el ocio se transforme en creatividad. Pues dicho esto, damos inicio al tutorial, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar herramientas básicas de Photoshop para hacer diseño en camiseta. Vamos a hacer separación de colores. En esta ocasión solo vamos a separar un color. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que descargar la imagen que más nos guste, ¿no? Para el diseño, siempre hay que visualizar cómo quieren que se vea el diseño en la camiseta, ¿no? Pues yo escogí una, escogí una de los Beatles, ¿no? Quiero hacer un diseño un poco vintage. Entonces creo que esta imagen se presta mucho. Entonces ya cuando tengamos nuestra imagen que queremos para el diseño, la descargamos, puede ser en Google, en Freepik o donde ustedes gusten. Le damos clic derecho a la imagen y la abrimos en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es ver qué tal es la resolución de esta imagen. Para esto nos vamos a la opción imagen. Después a tamaño de imagen, pues vemos que la resolución es de 72 píxeles. La vamos a dejar en unos 150. Todos los valores los dejamos igual. Solo cambiamos la resolución. Le damos OK. Pues ya la tenemos acá. Después de esto, vamos a duplicar la imagen. Nos vamos a la capa, ¿no? Tenemos que utilizar la capa. Pues arrastramos la capa para duplicar. Para dar la opción del duplicado. Es esta con el símbolo más. ¿Ok? Segundo paso. El segundo paso, tenemos que tener nuestra imagen en CMYK. Pues aquí la tenemos en RGB. Como la hacemos en CMYK, nos vamos a imagen, modo. Perdón, imagen, modo. Y le damos clic en color CMYK. Le damos no acoplar, ¿no? Para que no se expunten y se haga una sola imagen. Le damos no acoplar. Le damos OK. Listo. Ya tenemos nuestra imagen en CMYK. ¿Cuál es la otra herramienta que nosotros vamos a utilizar? Vamos a usar la opción de canales. Esta es muy utilizada por los diseñadores gráficos cuando quieren hacer separación de colores por Photoshop. En esta ocasión, nosotros solo vamos a separar un solo color. Nuestro diseño va a ser de un solo color. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a jugar con el cyan, con la magenta, con el amarillo y con el negro. Vamos a ver cuál de estos colores nos queda mejor para nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver el cyan. El cyan no se ve muy bien. Hay saturación. Vamos con el magenta. Tampoco no es muy estético. Hay mucha saturación de sombras. Vemos el amarillo. Tampoco es casi igual como el magenta. Vemos el negro. El negro me gusta. Se ve bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aplicar el color negro? Para solo dejar el color negro en nuestro diseño. Entonces, nos vamos a la opción de color negro. Lo mantenemos seleccionado. Le damos comando clic. Si están en Mac, si no, le dan control clic al negro. ¿Ok? Con eso ya seleccionamos el color negro. Dejamos los valores igual. Nos vamos otra vez a la capa. Hacemos una capa nueva. Vamos a quitar la imagen. Y vemos que tenemos solo seleccionado el color negro. Para esto, el siguiente paso es, nos vamos a la opción pincel. Le damos pincel o la letra B. Solo seleccionamos la letra B. A esto, damos paso a escoger cuál es el color que nosotros queremos darle a nuestro diseño. Como es el diseño de un solo color, ¿no? Yo quiero darle un poco, un color grisazo, un grisazo oscuro. Entonces, le doy OK. Lo que sigue, jóvenes, es pintar. Pero vemos que se pinta por la parte de afuera de nuestra imagen. No queremos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir la selección. Para invertir la selección, le vamos a dar Shift-Cmd-I o Shift-Ctrl-I para los que estén en Windows. Entonces, tenemos seleccionado el pincel y vamos a empezar, bueno, no, antes de empezar a pintar, quiero que escojamos esta la manera que yo lo hago. Vamos a escoger este pincel. Así le va a dar mayor suavidad y vamos a ir pintando. Y vamos a ir dándole nuestro gusto, ¿no? Entonces, pintamos la selección. Vamos pintando, vamos viendo que todo se vea pues como ustedes quieren que se vea. OK, damos una pintadita rápida. Yo escogí este pincel porque me gusta pintar de lo más suave e ir dándole más pasadas, ¿no? Entonces, todavía está muy suave, entonces le voy a dar otra pasada que se vea un poco más oscuro. Que la opacidad esté un poco más oscura. Vamos a ir pintando un poco más rápido. Y listo, jóvenes, entonces, deseleccionamos. Para deseleccionar le damos control D o comando D. Entonces, ya tenemos seleccionado solo el color negro de nuestra imagen. Si se fijan, solo agarramos el color negro y esto le da pues un modo diferente de poner la imagen. No solo poner la imagen, no solo plasmar la imagen en la camiseta, ¿no? Sino hacerlo un poco más creativa. Y esta es una manera de hacerlo. Entonces, ya teniendo nuestro color negro separado de toda la imagen, que es el único color que yo quiero utilizar, le damos comando T o control T para seleccionar la imagen de nuestra capa. Entonces lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Cómo hago para hacerlo más pequeño? Tengo presionado Shift y sostengo la imagen, ¿no? Por eso. Si no sostengo Shift, va a pasar esto. Se va a deformar nuestra imagen. Entonces, lo hago a este tamaño. ¿Qué es lo otro que quiero hacer? Estos bordes rectos no me gustan. Quiero darle un poquito más de movimiento. ¿Y cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? La otra herramienta que vamos a utilizar. Pues vamos a utilizar esta herramienta que se llama herramienta dedo. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues suaviza o mancha los colores de la imagen. Eso es lo que vamos a hacer. Manchar los colores de la imagen. Entonces, selecciono la herramienta. En este caso, yo utilicé un pincel diferente porque quiero darle una opción de brocha. Que se vean como brochazos en el diseño. Entonces, me voy por acá y escojo esta. Entonces, voy a darle un brochazo un poco más grande. Voy jugando con los tamaños de la brocha. Entonces, aquí ven. Es de tener un poco de cuidado, ¿no? Y ver que tenga aquí. Se vea manchado, ¿no? Y darle esta opción de brocha. Aquí jugamos un poquito. Vamos a seguir jugando. Y lo tenemos algo así. Voy a retroceder, jóvenes, porque antes de esto, quiero decirles que es importante que vayan dejando copia de todo lo que van haciendo. Porque si a ustedes no les gusta el diseño, pues lo vuelven a hacer. A mí en este caso no me gustó como hice estos brochazos. Entonces, voy a duplicar la capa. ¿Ok? Y voy a dejar una. Y voy a ir trabajando sobre esta, ¿no? Si no me gusta lo que hago, en vez de darle control Z, me voy al diseño inicial y vuelvo a empezar. Entonces, me voy otra vez a la herramienta de dedo. Y vuelvo a hacer lo que quiero, ¿no? Ahí. Un poco más. Más justo de lo que a mí me gusta, ¿no? Vamos a ver. Recuerden que este diseño es a su modo de ustedes. Yo les voy indicando cómo lo hago a mi manera, pero ustedes pueden ir jugando creativamente con estas herramientas que les voy mostrando. Perfecto. Y esto vamos a hablar un poquito más acá. Ok. Teniéndolo así. No. Vamos a seguir jugando. Listo. No quiero que se vea recto. No, no, no. No me gusta cómo se ve mi diseño así. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso que yo les propongo? Pues, quiero darles que este diseño tenga... Que se vea como desgastado. Para esto yo tengo... Descargué un vector, un ilustrador. De una textura. Eso me va a dar la opción de desgaste. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Le doy control-c, copio el vector. Me voy a Photoshop. Le doy control-V. Lo voy a dejar así en pixeles. Listo. Y aquí sí puedo deformar la imagen. Me voy a deformarla y la voy a poner en todo mi diseño. Veo que está muy saturado, entonces lo voy a hacer más grande porque no quiero que se vea tan desgastado todo mi diseño. Lo voy a hacer aún más grande. Le doy enter. Y aquí tengo. Vamos a darle un poquito de menos. Creo que aquí está bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok. Ya tengo mi textura, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pegar esta textura en mi imagen? Casi igual como hicimos en el canal con el color negro. Vamos a irnos a la capa de la textura. Vamos a darle comando clic. Este comando clic me seleccionó toda la textura. Listo. Voy a quitarle el visor que no se vea. Y seleccionada la capa de mi diseño, lo único que tengo que hacer es delete. Darle borrar. Ok. Ya cuando borré, voy a deseleccionar la opción de la textura con comando D. Y ya tengo mi textura puesta en mi imagen. Como pueden ver. Pues, me gusta como quedó. Lo siguiente que voy a hacer es montarla en una camiseta. Yo ya tengo acá mi diseño de camiseta, ¿no? Que es un color gris. De hecho, si ustedes quieren que yo les pase estas imágenes, el archivo ilustrador de la textura y la camiseta. Escriban en las redes sociales del Centro Cultural de España. Y mandan su correo y yo con gusto les mando estos archivos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a montar nuestro diseño en la camiseta? Pues, muy fácil. Para que tengamos una noción de cómo se va a ver nuestro diseño, ¿no? Tengo mi diseño ya listo en Photoshop. ¿Qué hago? Un clic. Solamente lo arrastro. Hacia. Hacia la camiseta. Hacia el archivo de la camiseta que tengo. Y pues, voy jugando donde quiero ponerlo, ¿no? Pues, me gusta acá. Vamos a dejarlo un poco pequeño. Un poquito más pequeño. Voy a mostrarlo. Y creo que se me daría bien acá. Vamos a cortarlo. Para cortarlo y que no se vean estos bordes acá y se vayan pegados en la camiseta. Voy a seleccionar la camiseta. Le voy a dar control clic. Teniendo la imagen, vamos a invertir. ¿Cómo vas a invertir? Recuerden. Shift, control, T. Invertimos la imagen. Le damos delete. Y ya lo tenemos la imagen totalmente puesta en nuestra camiseta. Para que se vea un poco más real, vamos a dar la opción multiplicar, ¿no? Para que se vean estas sombras de los pliegues de la camiseta. Vamos a jugar un poquito con la opacidad. Y listo, jóvenes. Aquí tenemos nuestro diseño de camiseta. Pues, utilizando herramientas básicas de Photoshop. Es sencillo, solo tienen que jugar un poco con su creatividad, ¿no? Y cualquier comentario que quieran hacer al respecto, si quieren que les den más opciones, ¿no? Solo me lo dejan escrito en los comentarios de esta publicación. Y, pues, muchas gracias y estamos a la orden. Nos vemos.